Hola a todos, soy Traxum. La victoria del capítulo pasado. Uff, 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 vamos. Cayó Pamplona. Poco se habla, poco se dice, pero bueno, eso. Cayó Pamplona. Se escuchan cantos de jubilo por toda la España carlista, especialmente por las zonas que jamás se doblegaron ante la invasión, como León, como Galicia, como parte de Asturias, como Valladolid, como Pamplona. No, Pamplona no. Esos hijos de puta, estoy aguantando demasiado tiempo, digámoslo así, ¿no? En plan, por ser justos. ¿Y qué vamos a hacer con estas tropas? Pues las vamos a posicionar en plan por encima del río, tal que así. Y vamos a hacer una ofensiva, pues... Esto viedo estaría guay. Y nada, ahora ya es cuestión de tiempo que se rinda esta gente. Podríamos quizá intentar ataques navales. Un desembarco, podría estar bien intentarlo. Un desembarco, me estáis diciendo que desembarco. Cosa alienígena es pedirse y saludarlo de nuevo en 10 segundos. No es la gracia del directo, ¿no? Pues venga, vamos a intentar el desembarco. Lo que pasa es que no tenemos apoyo adicional en Oviedo, ¿no? Eso también es cierto. Vale, espera. Olvidaos de vuestras órdenes de mierda. Tenemos convois, igual no tenemos convois, ¿eh, chicos? Y más no hay convois, pero bueno, vamos a intentarlo. Cinco divisiones de mando en principio. Vale, en principio hay posibilidades de que esto funcione. No, no, no. No quiero borrar la orden. Jamás haría algo así. Vamos a poner nuestra flota. A patrullar la zona. Esto como se quitaba era mayus... Eh... Mayus click derecho. Y acá abajo también. Vamos a centrarnos solo en la bahía de Vizcaya, que es lo que deberíamos necesitar. Y en principio nos deja hacer la invasión naval. A que están apoyando al ataque. ¿No? Ah, no, con estos tienen que apoyar. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? A ver qué pasa. A por ellos... Ah, se están moviendo. Vale, pero es que están recibiendo un ataque. Vale, eso es lo que estaba pasando. Pues bien, en cuanto repelamos el ataque, en principio deberíamos poder iniciar el desembarco naval. Así que buenas noticias en el frente. Eh... Tienes 118. Ah, cierto, están aquí arriba. Sí, sí. Es cierto, es cierto, es cierto. Ataquemos ahí. ¿Qué música está sonando? Por cierto, que esto es como maravilloso. Esta canción debería llamarse la toma de Pamplona. Liberty, Equalite, Fajategnite. Bueno, a ver. En el bando carlista no estamos muy de acuerdo con esos valores. Vamos a ser sinceros. Pero igualmente está bien, ¿sabes? Defensor del catolicismo se ve que está muy roto. Hablamos mucho poder político y se recuperan más rápido las divisiones. Y ritos de batalla ya es la locura. Pero también tenemos que expandir los requetes que nos da más población reclutable. Que, seamos sinceros, a estas alturas ya no es que nos sirva de mucho. Porque estamos cerca de terminar la guerra. Pero bueno. A ver, tenemos que hacerlos todos igualmente. Hasta fomentar fanatismo. Que esto es ya cuando nuestros soldados, ¿vale? Se convierten en supersoldados. Y fijaros que es un foco carísimo. Cuesta 140 días. Pero es que es una locura. 20% de población reclutable. Estiramos suministros 48 horas. 10% de incursiones extra. Bueno, bueno. Es una barbaridad de foco. Pero bueno, vamos a empezar por expandir los requetes que yo creo que población reclutable pues siempre viene bien. Y esto lo hacemos en 20 días. No, 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 no. Es que es alucinante este videojuego, tío. Venga, 96%. A ver si vamos ganando alguna batalla. Estaría guay. Estaría interesante. Ay, aquí nos van a petar yo creo. Porque aquí hemos perdido los suministros. Me da a mí. 80%. 97, 98. Podemos traer más aviones creo. Sí, ¿no? Bueno, hay que darse el desembarco naval y esas cosas. Pero bueno. 95. Dios. Dios, tiene que estar palmando bastantes suministros y tal, ¿eh? Me hemos ganado aquí, creo. Es que se nos han colado. Es que aquí, hijos de puta. 97. 12 con 2 de organización le va cayendo. Sí es súper alta, ¿no? La verdad. Para lo que es esto. 99, ojo. Con la cantidad de tropas que tenemos aquí, solo una de ellos defendiendo, ¿sabes? Plan... Un poco exagerato. Echacherato. ¿Vale? 1 con 2. Bien. Me agrada esto que veo. Y ahora, ¿dónde pollas vais? Vale. Se están dividiendo. Vamos a dejar a la ya hacer sus cosas porque luego me pongo nervioso. Esto está en 14 días. ¿Tendremos éxito? Pues no lo sé. Yo de primeras voy a ser pesimista, como siempre. Este juego yo creo que es lo que más compensa. Y aquí se ha quedado una unidad sola, tío. Ah, no, vale. Que están atacando estos, ok. Bueno. Y esta está súper tocada, en verdad, tío. Si dejasen de apoyarme con todo... Guau, se ha retirado, de hecho. Y aquí, ¿qué ha pasado? Que justo se ha movido uno, ¿o qué? Bueno, estamos haciendo polvo, ¿no? No está mal, supongo. Hace el desembarco ya. Que aún no puedo, tío. Que tiene que prepararse. Es en 26 días, ¿no? ¿O le puedo dar yo? No, tiene que esperar, tío. Ya pensé yo que le estaba cagando. Y aún no me había dado tiempo a cagarlo. Es que esto es increíble. Vale, podemos atacar aquí. En plan... Con algo de éxito. Se han atrincherados, terreno, bla, 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 bla. Antitanque remolcado. Podemos sacar artillería mejorado. Pero casi prefiero algo de esto, ¿no? Más defensa, más ataque. Esto es brutal. Aunque era un bonus muy bueno como para usarlo ahí, quizá. Durísimas, ¿eh? Las tropas nazis, tío. Y esto empieza en 5 días. Vamos a ver si funciona el desembarco. Bueno, si funciona sería increíble. Pero, sinceramente, no creo, ¿no? O sea... Igual sí, ¿no? Pero igual no. Vamos a parar el ataque. ¡Ojo! 71% aquí, tío. Aquí le estamos haciendo bastante pupa. No muchísima, pero le hacemos pupa. Y esto 92. Seguimos cruzando río. Vale, ahí no estamos cruzando río ya. Aguantan, ¿eh? ¡Ojo! Vale, 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 vale. Venga, chicos. Enviémosles nuestro... Nuestra energía a los tipos que tomaron... Pamplona. Porque igual se smurfean aquí la guerra. ¡Ojo! 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 ¡Uy! Me he tilteado, tío. O sea, me he asustado con eso. Esto es alucinante, tío. Este puto videojuego me saca de mis casillas que alucinas. Es increíble. Es que esto es increíble, tío. Es que esto es increíble, tío. O sea, no tengo palabras para escribir lo que coño acaba de pasar. Ay, Jesús, Cristo, bendito. En fin. Esto es... Atacad, atacad. Sí, sí, que os va a ir muy bien. ¿Y ahora no deberían tener suministros ellos, no? Pues parece que sí. No sé, aquí no deberían tener... Pero una realización por ser con nosotros encima. ¡A tomar por culo! ¿Victoria falangista? Bueno, en fin. Las fuerzas carlistas bajo el mando de Manuel Falconde han derrotado a sus enemigos republicanos y falangistas. Y han asegurado un control absoluto en España. Aunque todavía hay focos aislados de tropas republicanas librando una guerra de guerrillas que podría obstaculizar el... Es fuerte control carlista local en zonas previamente republicanas. Es poco probable que se materialice una resistencia coordinada de consideración. La valentía y el fanatismo a los requetes carlistas fueron esenciales a la hora de asegurar su victoria. Esta misma moral elevada es la que caracteriza a los esfuerzos de reconstrucción españoles después de la guerra. Sin embargo, creo... Con el final del conflicto, muchos carlistas superan impacientemente... Esperan impacientemente una recompensa por sus esfuerzos. ¿Vale? Pues eliminamos las plant... Varias plantillas y comenzamos a recuperarnos de la guerra civil. ¿Cuál es un periodo duro? ¡Hemos ganado la guerra, chicos! ¡Let's fucking go! ¿Puedes invitar a los Habsburgo para que vuelvan a reinar en España? Yo diría que no. O sea, yo creo que ahora tenemos que sacarlo de Dios, Patria, Rey. O aquí, ¿no? Obtiene el evento de la cuestión de la sucesión. Vamos a ir a por esto ahora a ver qué pasa. Pero es que no sé si hay que rushear primero estas otras cosas, ¿sabes? Sí, a ver. O sea, los carlistas son pro-borbonos. Quiero decir que... Tampoco hay mucha más opción, ¿no? Uf, 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 uf. Joder, estoy orgulloso hoy mismo, ¿eh? De verdad os lo digo, chicos. O sea, uf, qué gozada, tío. De verdad os lo digo. En plan, joder, ganó por fin la guerra civil con los carlistas, tío. Un montón de intentos. Seguro que había que mirar las cosas mejor y tal y cual. Pero bueno. Por lo tanto, sí. Metemos este foco. Pierden autonomía en el País Vasco, Cataluña y... no sé dónde. Ofensión de León. Te vas a relajar, coño. Le cago un territorio. O sea, tenemos resistencia en África. Usa los espías para cortar la resistencia. Buena idea. Hostia, ahora que lo he pensado no he actualizado el juego de la nueva versión, tío. En plan, soy un poco imbécil. Reca resistencia, hostia, que es súper alta, tío. ¿Por qué es tan alta en África? Guau, en las colonias, ¿no? A ver. Nada, es muy alta solo en Guinea. Aquí y aquí. O sea, que vamos a poner... Pero está subiendo, ¿no? Entiendo que está subiendo. A ver. Policía secreta, cierto. Tenemos que meter policía secreta aquí. Hay una división muy buena para lidiar con la resistencia, pero... Necesitamos como tener mucha industria y tal para hacerla, ¿vale? Quitamos ligeros y una serie de cosas que ahora mismo no vamos a tener. Entonces vamos a tener cuidado... A ver, esto es división de caballería, ¿no? Vamos a meterle policía militar. Policía. No le vamos a meter policía militar porque no la tenemos desbloqueada. Esto es genial. Vale, pues hay que sacar la policía militar. Cuando la tengamos la metemos, ¿no? De todos modos, de momento vamos a poner yo creo... Ley marcial. No nos pide manpower y perdemos cumplimiento, pero bueno. El cumplimiento está muy bien en realidad, ¿no? Es que no sé si va a subir. A ver, el control civil es lo suyo, tío. Hasta que pongamos policía militar. Pero bueno. En fin. Creo que no hemos perdido muchas divisiones, ¿no? Con la España republicana perdimos mogollón de divisiones. Pones pie en provincias distintas, es cierto. Es cierto que he puesto los dos juntos. Ahí está. Vale, pues creo que ahora la cuestión es meter focos y tal y cual, ¿no? A ver, vamos a ponernos en el utópico... Sí, sí que hemos perdido divisiones. Sí, antes teníamos muchas más. Vamos a ponernos en el utópico caso de que vamos a invadir Portugal en algún momento, ¿vale? Igual no pasa, pero lo que sé, sabes, igual pasa por dentro de la capital de Soporto. O sea, una cosa un poco extraña, nos vamos a engañar, pero bueno. Supongo que ahora el tema... O sea, me dijisteis que en cuanto acabase la guerra fuésemos a confirmar los fueros que pierden autonomía estos estados y ganamos esta habilidad que viene bien porque tenemos muy poquito. Pero bueno, esto de cara a hacer la guerra me gustaría tener todos estos, ¿no? Porque es que están rotísimas estas tropas, tío. Permite el uso de la habilidad de mando último reducto a coste muy bajo. Pero claro, ahora que tenemos la unidad de España lo que queremos es hacer cosas un poco más políticas que no tenemos tanta prisa ahora en hacer la guerra. Ahora nos tenemos que preparar de cara a una posible entrada en la segunda guerra mundial o formar nuestra propia facción e irnos a por América que yo creo que es lo que queremos hacer, ¿no? Ir a por Gibraltar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que queremos hacer. Vamos a decirle a la flota que deje de patrullar y, bueno, a los aviones que dejen de operar también. Tenemos que crear industria, que estamos en la mierda, o sea, somos un país que está muy en la mierda, o sea, las cosas como son. Manda tropas a las provincias con rebeldes. Pero claro, las provincias con rebeldes son las colonias, tío. Vale, vamos a mandar algunas tropas para allí y ya está. En plan... No, pero no tiene sentido, ¿no? O sea, ya no se hace así. O sea, ahora lo que podríamos hacer es cambiar la ley de ocupación. Pero yo creo que está bajando la resistencia, ¿no? Antes estaba en 49. Creo. Es que no sé si sube o baja, tío. Vamos a fijarnos un poco. 43,6. 43,4. Está bajando, está bajando y va a subir el cumplimiento, chicos. Así que vamos a tener full paciencia y ya está. Y luego podemos hacer estos colaboracionistas que nos pueden ir muy, muy bien también. No hay mano de obra para satisfacer a las guarniciones. Importante eso. Expandir a los raquetes. Esto nos daba población reclutable justamente, así que perfecto. Vamos a confirmar los fueros. Me habéis dicho que este foco había que tener cuidado porque había que hacerlo una vez terminásemos la guerra porque igual se liaba un poco parda. Entonces, como vamos a cargarnos la autonomía de varias regiones, igual se da el caso igual se da el caso no muy remoto pero no imposible en el que igual tenemos que luchar contra algunas regiones autónomas entonces vamos a ver qué pasa. Marruecos está subiendo. Justamente hemos puesto Marruecos, 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 Marruecos. Ah, efectivamente. República Libre de Cataluña. Marruecos te refieres al Sáhara está cayendo y el Reino de Marruecos 41,4 está bajando también, tío. Vale, apoyo disperso. Seguimos por aquí y podemos poner... Claro, ahora podríamos cambiar la economía en verdad para esta época. ¿No? Ah, no, porque así construimos más rápido. Esto es absurdo. Ah, claro, porque lo que hacemos es atacar la economía civil realmente. A ver, la idea de reclutamiento la podríamos cambiar también o podríamos poner un teórico o algo por aquí. Yo creo que vamos a cambiar el reclutamiento, ¿no? Como que necesitamos tropas. Aunque sea limitado, ¿sabes? O sea, nada muy bestia y iremos cambiando el resto de cosas. Aunque podría haber puesto la bestia de carga... Sí, debería haber puesto la bestia de carga. Bueno, cagada. Hostia, la... Cierto, la... 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 Policía militar. Cierto, cierto. Cierto. Gracias por recordármelo, chicos. Trax, no has puesto a Francia en foco monárquico. Elige el rey a Javier que Alfonso te quita esterilad por putero. Exacto. O sea, sí. What the fuck? Ahora lo vamos a ver. Industrialización local nos dan tres fábricas civiles. Tenemos que hacer fábricas civiles a saco, por cierto, ¿no? Buah, tenemos que reparar todo esto. Tenemos que hacer fábricas civiles a saco, tenemos que hacer infraestructura... Vamos a ver qué pasa con la sucesión primero, ¿no? Y luego ya nos meteremos por otras cosas. Y esto nos quitaría lo de recuperándose la guerra civil que supongo que será un malus bastante gordo, efectivamente. Vale, vamos a intentar russearlo y quitárnoslo de la guerra civil. Y aquí vamos a por construcción, por supuesto. Es que no es línea carlista Alfonso XIII, ¿en serio? Hostia. Vale, confirmar los fueros. Parece que no está pasando nada. La causa carlista está dividida entre bandos... A ver... Está dividida entre bandos que apoyan varias opciones al trono. Alfonso Carlos, el heredero carlista, murió sin descendencia a finales del 36. Pero no sin antes designar a Javier de Borbón Parma como su heredero. Sin embargo, algunos apoyan la opción del viejo rey constitucional exiliado. No, 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 vamos a poner al pretendiente carlista. Vamos, ni dudarlo. Vale, esperad, hemos quitado la autonomía en varios territorios, pero siguen apareciendo aquí. Estado libre de Galicia y Cataluña. España carlista. Esto no sé si subes y baja esto está subiendo, tío. ¿Por qué? La línea lista es Javier. A que nos falte equipo de apoyo. Joder, ya es mala suerte esto, eh. Pero se nos va a ir el Malus este. Límite de tensión. O sea, ¿podemos hacer algo para ganar Core en todo el país? Es mi pregunta. intelectuales, fusionar... No, esto no es. Restaurar el imperio, fundar la academia. A ver, todos están muy bien, ¿no? Pero creo que ninguno es el que quiero en concreto. A ver, esto lo vamos a sacar sí o sí, pero coño, no sé. ¿Pero qué me está subiendo tanto la resistencia en el país, tío? Por la estabilidad, ¿no? O sea, tenemos que subir la estabilidad del país. Esto no es la estabilidad, ¿no? No. Menos tiempo de entrenamiento... ¿Puedo hacer algo para subir la estabilidad? Sí, estabilidad semanal, pero menos apoyo a los fascistas. Ah, no, pero con esto pierdo 10 de estabilidad. Con esto, menos poder político y menos apoyo bélico. Hombre, prefiero sacar estabilidad ahora, ¿no? Supongo que es lo suyo sacar estabilidad ahora. Luego si vamos a ir a la guerra, pues ya nos apañaremos. Pero no ganamos core, tío. Importante esto. Y bastante, bastante duro para el país, qué coño. Muy heavy eso, eh. O sea, es muy, muy, muy heavy eso, tío. Un ministro lo sube, vale, pues vamos a tratar de contratar a un ministro y condiciones laborales mejoradas. Creación de poder político. Importante eso. O sea, nos interesa ahora sacar poder político a saco. Pero es que la, la república, cuando acabas la guerra civil española, tenías como unas misiones que te costaban, no sé si de equipo, eh, o sea, no sé si de equipo, pero te, y, y poder político, pero como que lidiabas con el, o sea, hacías core todo, pero en fin. Con la muerte de Alfonso Carlos, sin descendencia la línea carlista, se ha extinguido y como resultado el movimiento carlista se ha dividido. Algunos apoyarán la pretensión del sucesor designado por el mismo Alfonso Carlos, Javier de Borbón Parma, sin embargo, no tiene pretensiones dinásticas al trono. Otros prefirían apoyar al rey exilio de Alfonso XIII, que es un vástago en la línea tradicional que desciende Isabel II, que es un pretendiente al trono. El trema debe tratarse rápidamente, o si no, se fracturará el apoyo. Pues Javier debe ser nuestro monarca, claramente. Ya, pero es que el espía lo tengo que poner en regiones, ¿sabes? O sea, el espía hay que ponerlo en regiones. Ese es el problema. Restaurar la monarquía. Erradicar los maquis. Esto es... Vale, hay que devolver los estados esenciales. Pues hay que ir a por esto, hay que ir a por erradicar los maquis. Pues sí, hay que ir a por restaurar la monarquía. Recuperándose de una guerra civil. Si es que necesitamos sacar esto, tío, si no, nos van a joder con la... Nos van a joder con la resistencia, tío. Y hay que conseguir recuperar el país. Ya sí, por cierto, se va solucionando todo esto en Madrid y empezamos a sacar fábricas civiles por un tubo. Ay, mierda, no podemos, tío. Cataluña estaría bien. Vale, pues espérate. No, bueno, vamos a terminar ya eso. Vamos a meter infraestructura en Cataluña. Que se hace rápido. En fin, vamos a rusiar estos focos. No hay mucho más que hacer. Zenit triunfa en las elecciones. Supongo que entraremos muy tarde en la guerra. Es lo lógico porque hasta que se recupere el país y eso. Pero bueno. What? La comuna francesa declara la guerra a Francia. Let's go. Ok. Sí que no me lo esperaba. Perro bueno. Supongo que van a ganar los comunistas, ¿no? Ya que se han revelado. Maurice Touré. Touré. Tourés. Tourés. No sé cómo se diría exactamente. Mi nivel de francés no llega hasta esos puntos, pero bueno. Y me gustaría ahorrar puntos para sacar este tipo. Luis Hernando de Larra Mendy. Que vamos a buscarlo en Google a ver quién es. Luis Hernando de Larra Mendy Mafri. What? Vale, policía militar. Perfecto. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Ahí estamos bien. Vamos a ir sacando esto. Vamos a alterar las divisiones de caballería. Vamos a meter policía militar y vamos a guardarlo. Esto nos va a pedir seguramente bastante equipo. 81 apoyo, pero bueno. Vamos a ir sacándolo. A ver, Luis Hernando de Larra Mendy Fundación Mafri. What? Fue un abogado político y escritor tradicionalista español. Pues efectivamente estuve ahí a tope con los carlistas. Pues bueno, que sea bienvenido a nuestro humilde país. Y tenemos aquí otro. Cojones. Vale, pues vamos a meternos por las máquinas de herramientas mejoradas. Baja la velocidad. Voy. Yo lo digo ya que no hay mucho que hacer salvo que pase el tiempo ahora. Pero venga. Vale, tenemos que restaurar la monarquía. Vamos ahora por erradicar los maquis. Los maquis, el último vestigio de nuestros enemigos, siempre han liberado una guerra de guerrillas para intentar desafiar nuestro control del territorio continental español. Con el tiempo, bueno, intercontinental también, no te jode. Con el tiempo su influencia ha disminuido y ha llegado el momento de erradicarlos de una vez por todas. Bueno, podemos convertir en un estado propiedad si logramos el suficiente cumplimiento. Me mola la bandera, tío, es como la... Ahí está. Tras más de media década, sin un monarca, la multitud que estaba al espera en Madrid casi no pudo contener su euforia cuando Javier de Borbón Parma fue llegado a la ciudad esta mañana. Aclamada por espectadores jubilosos, la procesión real se recorrió las calles de la ciudad hasta la iglesia de San Jerónimo del Real. En la ceremonia pomposa, Javier aceptó la corona y el nombre real de Javier I, colocando a un heredero en la legítima línea que ha visto en el trono español. Aunque buena parte de la nación sigue estando en ruinas, puede que el rey sirve de fuerza curativa y unificadora y consiga guiar al reino de España hacia un futuro más glorioso. Ganamos 10 de estabilidad, muy importante, y nos convertimos en una monarquía. Pero esto es la línea imperial. O sea, una no excluye a la otra, simplemente aquí estamos, prende a un rey en el trono y la línea imperial vamos por aquí. O sea, esto viene después, no rayéis. Y ahí está Javier I, tío, let's go. El rey sagrado. Emperador de las España y de la hispanidad. Esto debería bajarnos, o sea, subirnos bastante el cumplimiento de esas cosas, ¿no? Bueno, va bajando poco a poco. Se forma el pacto de Roma, tal. Pues guay, porque eso debería permitirnos tener cositas. A ver si podemos ahorrar un poco de poder hasta tener a los maquis sacados o expulsados. O sea, no os preocupéis porque si es la línea de ir a por México y todas estas cosas lo vamos a hacer igualmente. Lo que pasa es que necesitaremos bastantes tropas y tal y cual. A ver si es posible hacerlo. Y flota y aviación y todo esto. Que no sé si voy a ser capaz de hacerlo, pero vamos a intentarlo. Y nos podrían regalar fábricas o algo así, ¿sabes? O sea, porque del árbol solo podemos sacar cosas por aquí. Y fábricas que nos den fábricas hay bastante poca cosa. Aquí hay una que nos da tres fábricas, tres astilleros, recuperar los Países Bajos, importante. En verdad es que no hay mucha opción, ¿eh? Bueno, podemos ir a por Portugal. Lo que pasa es que igual ir a por Portugal nos mete en la Guerra Mundial, ¿sabéis? No sé si está en alguna facción. No está en ninguna facción. Podemos intentar ir a saco a por Portugal, ¿sabéis? Ay, no se está oyendo la música. Está esto quedando demasiado cringe, quizá. A ver, quiero decir, eso iba a ser cringe, si o sí, ¿no? Vamos a poner así podemos al teórico tradicionalista, aunque igual para erradicar los maquis necesitamos poder político, no lo sé. Vale, entonces, después de esto, yo antes que era por lo de Dios, Padre y Rey, no, es que en verdad esto está muy bien, tío. Dios, Padre y Rey está genial. Fijaros, no está. Más estabilidad básica, más apoyo bélico, más fábricas, más belleza de construcción, más rendimiento de fábrica y más rendimiento de astillero. O sea, al final, la España que arista es un país chetadísimo, tío. Cuando tienes todo este bloque hecho, todo este bloque hecho, está roto. Y haría que ir a por lo de los intelectuales también, en verdad, por tener una casilla extra que está muy bien. Pero como lo que quiero ahora un poco es recuperar la industria de mierda que tenemos, pues, pues estamos con eso, ¿no? Lo bueno que voy asumiendo el nivel de cumplimiento, quizás que no. A ver si queda, ¿qué podemos hacer? He conquistado a Pamplona y estoy contento. Es que, uff, la caída de Pamplona, vamos, ha sido el momento de mi fin, me ha hecho la semana. Y diréis, pero Trax, estás en domingo, vaya mierda de semanas tenido y yo. Sí, tal. Y empiezo a llorar. No, no, hombre, no es el caso, ¿no? Pero está claro que que ha estado muy bien, ¿no? ¿Y aquí qué nos falta, tío? Artillería y apoyo, ¿eh? Es que es increíble. A ver si vamos sacando alguna fábrica militar, ¿eh? Es que en verdad hay muy poquitas cosas que nos den fábricas, ¿eh? Aquí nos dan tres fábricas militares, pero muy, muy poquitas cosas que nos den fábricas, tío. Yo sacaría las fábricas civiles un poco por... Por tenerlas y que se aceleró un poco la cosa, quizá después de esto. Pero bueno. O sea, estos así más de combate y tal, no tenemos tanta prisa, ¿no? Aunque este nos da poder político. Es importante para ir haciendo cositas. Vamos a poner al tío que nos da poder político ahora, yo creo. Sí, sí, sí. Ese 15% está muy, muy bien. Vamos a acabar sacando un montonazo de poder político, ¿eh? Eso está muy bien. Me mola que tienen retratos propios, tío. O sea, se han currado ese detalle. Y por cierto, están trabajando en más retratos. Lo han dicho para los portugueses y esperemos que alguna sorpresita más para los españoles, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Vale, como defensas contra bombardeo nos harán tereos y tal, no vamos a tirar más por aquí, ¿vale? Vamos a por dios patria rey, que está brutal este foco. De por cierto que no lo hemos leído. El reto de los carlistas resuena en la historia y ejemplifica las creencias que sostenemos que son verdad. Sirve de recordatorio de que todos tenemos un papel en defensa del catolicismo, las comunidades locales y la nación española en general, así como la soberanía definitiva del rey. Dios, patria y rey. Pues perfecto, me alegro un montón. Vamos a pillar al Zugarramendi este. Uy, va, había otro. Carliste por vida. Más estabilidad. Bueno. A ver, nos interesa más ganar poder político ahora, sinceramente. Sacar bastante poder político y nos vamos metiendo a otros asuntos. Pongo a trocar lista. No pongas al técnico tradicionalista. Ve sacando los focos de cruzada contra la democracia que están chetadísimos y no te dejas sacarlos seguidos. Es cierto, es cierto, porque hay que esperar 70 días entre, claro, hay que esperar 70 días entre foco y foco. Vale, pues después vamos a por este que nos da poder político y nos metemos a por el de los intelectuales o algo así, porque estos creo que no tenemos tanta prisa. Vale, tienes razón, gracias por decírmelo litros, porque esto es importante, no podemos spamearlos. A ver, que siempre hay cosas que hacer y tal, pero bueno. Voy a infantería. Vamos a ir sacando los motorizados que estos los vamos a necesitar, todas estas unidades. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no me ha dejado? Ah, vale. Le he dado mal, le he dado la que no era. Vale, pues ahora ponemos el de la estabilidad que ya veo que es muy importante tenerla alta, por lo que me estáis diciendo. Ahora vamos ganando bastante poder político y vamos a ganar más. Así que paciencia en ese aspecto. Vale, vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.